En este día festivo de celebración y de reencuentro entre amigos en este hermoso parque, todo esto nos abre futuro. Y para continuar en esta dirección y seguir construyendo futuro, ese futuro que anhelamos, estamos sumando esfuerzos en todo el planeta en una acción común, en una marcha mundial por la paz y la no violencia. Por primera vez una marcha mundial. Esta será la primera acción mundializada que sintonice a gente de más de cien países. Ojalá millones de personas con el tema de la paz y la metodología de la no violencia. La asociación Mundos sin Guerra surge para tratar de acercarnos a esa nación humana a la que el movimiento humanista aspira. Se interpreta que para eliminar las guerras, que acercarnos a esa eliminar las guerras es la condición de partida hacia la nación humana universal. En el camino hacia ese objetivo es que surge esta marcha mundial, que hoy cuenta con el apoyo de más de 2.000 organizaciones y cerca de un millón de adhesiones. Tenemos constancia que el conocimiento de la marcha mundial comienza a entrar a estar presente en los más altos foros a nivel mundial. Hace pocos días, en un encuentro con el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, él calificaba a la marcha mundial como el nuevo paradigma internacional del siglo XXI. La marcha mundial sigue creciendo desde que se hizo pública hace un año, porque está abierta a la participación de todos los sectores sociales sin discriminación. No importa de dónde vengan las adhesiones ni la afiliación a las que pertenezcan, el único requisito es trabajar codo a codo en la confluencia de estos objetivos comunes. La erradicación de las armas nucleares. Tolerancia cero con las armas de destrucción masiva. Reducción de los presupuestos de armamento. Firma de tratado de no adhesión entre países. Abandono de los territorios ocupados. Y renuncia de los estados a utilizar la guerra como forma de resolver los conflictos. Estas son las propuestas generales sobre las que queremos crear conciencia con la marcha mundial de todos. Se realizará una marcha, un recorrido simbólico por distintos países, pero lo importante no es ese recorrido. Lo importante será la cantidad de actividades que en simultáneo se activarán en más de 300 ciudades de todo el mundo ese 2 de octubre, el día que la marcha mundial comenzó. Vamos a tratar en lugares de conflicto, en lugares donde han ocurrido tragedias, en lugares con fronteras cerradas, lugares marginados y olvidados. Vamos a tratar de que esas fronteras se abran, que se reconcilien las heridas de aquellos conflictos a la vez de ir abriendo nuevas formas de relación, intercambio y cooperación entre los cuerpos. Pero estando en un centro de estudio y reflexión, también podemos hablar de darle una dimensión interna a esta marcha mundial. No solo una marcha afuera, podemos hacer nuestra marcha interna, podemos recorrer nuestros lugares de conflicto, nuestros lugares contradictorios, nuestras enemistades, nuestras batallas internas. Podemos también desactivar nuestras conductas violentas y en ese trabajo también estaremos haciendo marcha mundial por la paz y la novia. Amigos, donde está insertado este parque de estudio y reflexión, en esta tierra milenaria, por aquí han pasado muchas civilizaciones, han habido guerras, invasiones, conquistas y reconquistas, llenas de historias desgarradoras donde la locura llegó al extremo de la fatalidad. En el último episodio bélico, que tomó su peor forma de guerra civil, hizo enfrentar entre sí a miembros del mismo pueblo, incluso de la misma familia. Pero también Toledo tuvo momentos de esplendor, en una época en la que Europa estaba sumida en tinieblas. En la Edad Media, cuando Toledo se llamaba Tulay Tulá, la doblemente tolerante. Allí las tres culturas, árabe, cristiana y judía, convivían. Toledo se convirtió en un centro de radiación de saber. Aquí llegaban gente de toda Europa buscando conocimientos. Esta nueva marcha mundial surge también desde estas tierras como un nuevo intento, un aporte más para salir definitivamente de la prehistoria humana. Estamos a 104 días del comienzo de la marcha mundial. Amigos, la mayoría de nosotros sois protagonistas de esta marcha, pero a los que aún no lo son, los invitamos a participar, a ser artífices de la mayor aventura humana en favor de la paz y la no violencia. En 149 días nos veremos acá cuando la marcha mundial pase por este hermoso parque el día 15 de noviembre. Gracias. Gracias. ¡Gracias!